El miembro del buro político y secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, se reunió este lunes con el primer ministro de China, Li Qian, como parte de su visita oficial por países socialistas de Asia, que inició este domingo. En su cuenta en Twitter, Morales Ojeda calificó de fructífero el intercambio sostenido con Li y dijo que coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación económica, comercial y financiera de beneficio mutuo como parte de la construcción del socialismo. Durante la jornada, el dirigente cubano se reunió también con el miembro del Comité Permanente del Buro Político del Partido Comunista de China, Kai Qi. En el encuentro se evidenciaron las capacidades de los dos partidos para ejercer un rol decisivo en el impulso a los vínculos bilaterales. Por su parte, el funcionario chino subrayó la relevancia de la actual visita del dirigente partidista cubano y expresó la voluntad del gigante asiático de mantener su respaldo a Cuba en la medida de sus posibilidades y demostrar empatía por las actuales dificultades y presiones que enfrenta la isla.